En principio, en torno a las 7.50 horas de la mañana, aún estamos por concretar el horario, pues un vehículo ha invadido la línea ferroviaria y ha sido arrollado por un tren. El equipo de atestados de la Guardia Civil de Tráfico de Manzanares están, como ustedes verán, haciendo las investigaciones necesarias para esclarecer los motivos por los que se ha producido este suceso. Pues sí, iban conductor y un ocupante en el vehículo, una furgoneta, y las dos personas han resultado fallecidas y están en las labores de identificación de estas dos personas que aún no han concluido. En principio nada, se ha recorrido toda la zona, se ha inspeccionado todo y en principio solo dos personas. Pues en estos momentos se ha retirado de la vía pues todos los restos que habían del accidente y está restablecido el tráfico ferroviario, si bien, bueno, ya personal técnico de ADIF, con algunas restricciones por motivos de seguridad, pero los trenes ya empiezan a circular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!